saludos ver es de nuevo muy buenos días seguimos estando en este viernes 22 22 del octubre del año 2021 ahora nos hemos llegado hasta este pueblecito que se llama santa eulalia de río primer hemos utilizado este nombre porque es que no hemos encontrado el nombre del pueblo en otros letreros y estamos en la plaza del ayuntamiento o sea que imagínense bueno el tema es que santa eulalia nosotros sabemos perfectamente como buenos seguidores vere y buenos discípulos y estudiantes eulalia es la madrina de la ciudad de berseleón barcelona cuyos restos nos dicen que están enterrados en la catedral de la ciudad de berseleón barcelona muy bien sabemos que hay varias varias localidades en toda la provincia de barcelona y se llaman santa eulalia por ejemplo esta santa eulalia de río primer y santa eulalia de ronzana está más cerca de barcelona entonces nosotros llevamos aquí pues yo calculo que más de una hora investigando es decir no no nos ha costado bastante encontrar el misterio de este de este apellido del nombre que se llama río primer nosotros a primera vista podemos entender que río primer significa el primer río que era lo primero que hemos manejado porque luego va a parar a otro río más grande que se llama el río medes y ese río medes es afluente del río ter entonces aquí parece ser que la mayoría de los de los seres entendían que como este es el río primer pues será como el primer riachuelo para entendernos que al final desemboca en el río ter que es el importante bueno hecha esa desechada esa primera etimología o explicación o simbología del nombre hemos profundizado hemos preguntado a bastantes seres del pueblo y finalmente dios todopoderoso nos ha guiado y nos ha dado la clave certera de lo que significa este nombre porque un señor nos acaba de decir que el nombre de este río porque parece que no tenga río que no tenga nombre porque decir río primer pues claro dice bueno esto es un esto es un no es un nombre del río sino que es el río primer entonces al final resulta que el río primer nos dice que se llamaba merd 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 como como si fuera la suciedad de de lo que nosotros entendemos evidentemente esto es una gran manipulación como siempre ofensiva y degradante del nombre original porque si nosotros nos vamos al francés sabemos que merd de significa de la madre merd es la madre y de significa de o sea que eulalia igual que pasa en la ciudad de barcelona es la madre por lo tanto el nombre del río es merd de está dedicado a la madre evidentemente y eso nos da el sentido absoluto de lo que hemos descubierto en este pueblecito que se llama santelualia de río primer así que esperemos que reflexionen y hagan sus aportaciones al canal muchísimas gracias desde santelualia de río primer agurro sorionac